Anoche una menor de edad fue abusada por un vecino, sin embargo cuando la madre de la menor y su tío fueron a reclamarle al supuesto violador, este le emprendió a tiros en contra de ambos, vamos a ver Eso vino porque ellos dicen que yo le violé a la muchacha, yo le llevé a la médico lejita Que ellos, que en el médico lejita le decían lo que había pasado Ellos fueron a mi casa armado, a matarme, tumbando la puerta Tus familiares fueron a matarlo a ellos que fueron armados No, él no fue ningún armado, él simplemente fue a hablar con él Y él cuando abrió la puerta de su casa, él cogió y lo sorprendió a tiros Mi hermana dice que él abusó de ella y que él la amenazó que si ella hablaba la iba a matar ¡Gracias! ¡Gracias!